El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica precipitaciones de leves a moderadas para este fin de semana en nuestro territorio. Para este día viernes, mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones, algunas lluvias ligeras y aisladas entre las zonas de Bilby hacia la zona de Estelí antes del mediodía y el resto del territorio mantendremos pocas posibilidades de precipitaciones mientras que para el día sábado sigue la circulación de la onda tropical número 12 más hacia el Pacífico Oeste y vienen dos ondas tropicales circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y una onda tropical del Atlántico hacia las días menores. Para este sábado, mantenemos algunas lluvias también de ligeras a moderadas desde las zonas del Caribe hasta la zona Triángulo Minero y la zona central y algunas esporádicas de la zona de Managua hacia arriba. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Sin embargo, el día domingo, debido a la circulación de la onda tropical número 13, generará algunas lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Caribe. El día domingo ingresa la onda tropical número 13, como también dos ondas tropicales siguen circulando una adelante de las Antillas Menores y otra del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica próximamente. Y mantenemos otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores para este día domingo. Pues mantenemos con esta circulación de esta onda tropical número 13, que estará generando alguna lluvia bastante fuerte con tormentas eléctricas en la zona del Caribe en horas de la mañana y hacia el mediodía, hacia en horas de la tarde en la zona del Centro. Y aisladamente en la zona del Pacífico algunas posibles lluvias ligeras y puntuales y bastante escasas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.